Y San Fortuna Los Díos Sánchez Baby, tú tienes marido y yo me reedé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Las tensiones se bajan con otra atención también Baby, tú tienes tu novia y yo me reedé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las tensiones se pagan con otra atención también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta nunca perder Y los maridos son buenos amantes cuando traicionan a su mujer Y las traiciones te marcan, nunca se olvidan Te cambié a mirar ni a la vía Si no te falla la entrada, te falla ni la salía Baby, tú tienes tu novia y yo me reedé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las tensiones se pagan con otra atención también Baby, tú tienes marido y yo me reedé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Las tensiones se pagan con otra atención también Yo solo cobré mi parte, no dieron la gana, vino pa' la calle Y salí con él por olvidarte Y para recordar lo que era un buen amante Siempre que nos vemos, nos regimos Hablando la pasamos bueno, siempre que lo hacemos No podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos Pero está claro que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos comemos Y ahora me llama Diciendo que me extraña y en su cama Pero pa' mí no existe un bebé Te olvidé, quiere prometerme, pero ya lo sé Baby, tú tienes marido y yo me reedé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Las tensiones se pagan con otra atención también Baby, tú tienes tu novia y yo me reedé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las tensiones se pagan con otra atención también Oh, 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 oh Gracias por ver el video